El prefecto de Napo, José Tuapanta Bastidas, la vice-prefecta Natalia Tanguila, empleados, trabajadores de la institución, realizaron una minga completa en el ex hospital Stadler Richard de Archidona. Es triste manifestar porque este hospital es histórico. Monseñor Maximiliano aquí estuvo hospedado, estuvo en sus últimos días. Monseñor Julio, hombres Padre Humberto y otros sacerdotes misioneros que prácticamente aquí fue su espacio de sus últimos días. Y no solamente los misioneros, sino también ciudadanos de la parte urbana como de la parte rural, que aquí prácticamente les ha costado alegría cuando nacía un niño, pero también cuando había dolores, cuando alguien ya tenía que partir, pues efectivamente es este un espacio histórico del pueblo de Napo. Ahora estamos iniciando este primer paso con esta limpieza. Estamos iniciando, queremos atender desde aquí la parte social, la parte humana, con brigadas médicas, tratar de dar pasos de apoyo, de auxilio a nuestra ciudadanía que necesita tanto. Pero también está en nuestra mente, en el proyecto, adquirir este espacio, adquirir toda el área para poder construir al menos lo más necesario, lo más urgente. Con la finalidad de poder recuperar este espacio, que sirva para labor social y otros afines. Nos estamos enfocando principalmente por las muchas necesidades de las comunidades. Por ejemplo, hay papitos que tienen en colegios, en la Universidad de Ikea mismo estudiando y para el cuarto de arriendo es prácticamente un costoso, ¿no? Para quienes no trabajamos, muchos no trabajan, no tienen la oportunidad, es difícil pagar un arriendo. Entonces, vemos que también aquí las habitaciones donde más antes ocupaban las madrecitas, podemos dar la mano para todos los estudiantes, tanto hombres y mujeres. Y también en la implementación de ginecología y otras atenciones dentro de Sumas Causa Iguasi, que vamos a implementar el proyecto y también el tema de psicología que muchas de las comunidades necesitamos. incluso también veo que hay algunas infraestructuras o podría ser como locales para dictar el curso de música, danza, incluso hay temas de gastronomía, peluquería, hay otros proyectos que queremos implementar que necesitábamos la infraestructura. La motivación de los compañeros era evidente, destacando y felicitando a la primera autoridad provincial por esta buena iniciativa. Muchos trajeron algunos recuerdos, también dijeron haber nacido ahí. Quiero también felicitarle a él por dar este gran paso a la iniciativa de esa apertura de este hospital o su centro, porque sí, verdaderamente la gente, la población de Napo necesita. Y con ese gran paso que va a dar, es también para que haya más trabajo aquí en la población. Nuestro prefecto ha decidido hacer algo por esto. Algo se tenía que hacer, alguien debía tomar una decisión. Y estamos acá. Hoy empezamos por una limpieza. Hay que ir pensando en proyectos posteriores, cómo repotenciar esto. Tal vez habrá que entrar en convenios con el mismo ministerio. La misión Josefina tiene tremenda infraestructura subutilizada, abandonada, destruyéndose. Y eso no puede ser justo. Aquí estamos para dar nuestra mano, nuestro trabajo apoyando a este gran proyecto. Esta Minga fue como una primera parte. Se estará agendando en próximos días una segunda Minga para reconstruir y además recuperar este espacio. Es un primer paso para coger velocidad, para seguir caminando hacia adelante. Yo agradezco el interés que ha puesto el prefecto y todo su equipo, toda la prefectura. Hoy están todos aquí trabajando en Minga para dar un primer paso, que es una limpieza general, un poner orden aquí. Y ojalá podamos seguir caminando y progresar en ese gran sueño, que es que el Hospital de Archidona vuelva a servir a Archidona y también al Napo. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Raúl Hidro Bolascano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estábamos. Gracias. Gracias.